Las reuniones de academia consisten en programar todas las actividades que se van a desarrollar durante este periodo escolar. También es importante el beneficio que tiene el alumno porque integramos de manera vertical o horizontal el conocimiento. Las reuniones de academia consisten en programar todas las actividades que se van a desarrollar durante este periodo escolar en las cuales se acuerdan las fechas de exámenes, quiénes son sus pares, cómo se trabajará y los alcances principalmente en las áreas de talleres de proyectos y así en la participación de todas las materias. El trabajo de reuniones de academia consiste en la planeación tanto institucional como interna. Todas las directrices a nivel universidad las revisamos en estas reuniones. Esta reunión la llamamos reunión cero porque nos reunimos todos los maestros de cada asignatura, de cada semestre en las academias con el objetivo de revisar las tendencias o esta nueva reforma que tiene la universidad de los criterios de evaluación. Homologamos criterios de evaluación, homologamos el trabajo que se va a hacer durante todo el semestre. También es importante el beneficio que tiene el alumno porque integramos de manera vertical o horizontal el conocimiento o el trabajo que tiene el alumno con los demás compañeros o también el trabajo que hace el alumno con el maestro.